Acá, mis... No, no puedo. Me cierra el bomba. Me cierra el seco, pero... No, 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 no. Edy, Kenneth, no... Hey. Aló, Jenny. Eto' que soy en Vitocha, en Bitiani. Ah? Mi... Me gustó una risca. ¿Qué? Mi... ¿En color? ¿Viva o tujvo o que no? Espíme si. Ajde. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuándo no se puede ir a la otra? ¿Cuándo no? ¿Se han de la coche? ¿Se han de la coche? ¿Cuándo no se puede ir a la coche? ¡No, no, no, no! ¡Ena pancha! ¡Golcio gréboto! ¡Golcio gréboto! ¡Golcio gréboto! ¡Golcio gréboto! ¡Y tufinta! ¡Golio diáfragmata! ¡Pepilco! ¡Brat mo... ¿Y aza si udara ni en el chamar? ¿Upatrbíate li alcoholar? ¿A preguntar si me dame? Vodka con cola, jeans con tonic, lusos con tonic, vodka con tonic, jeans con go, líquor con corri, mastico con menta, pi una cola con mi cari, después jeans, vermouth con maslinca, martín con chalera, do que napis, papeles, te diré ¿sí dame? ¿Dale sport? ¿Todo re, ah? ¡Dale vestir, zapreglita, pecha! ¡Probén! ¡Jena quiere participar en Formula 1! ¡¿Cáde es moa?! Dve necio sem luchil v toto život Negres fior y jena fior ¡Nema! ¡Ses! ¡Jenita brava 10 % pete-pete od maseja, ¿sabes kavi peta-peta štidama, ah? ¡Súto me toto pa li ti pak peta-peta, štid mi padnete! ¡Eda tamo spriam, štidón posla! ¡Chakajte me da se vrši! ¡Vájde! ¡Ah! ¡Boten se náši posta, ¡Náštidá! ¡Chakaj, chakaj, chakaj, ima malo! No, entonces tienes que decirme. Yo le dadle a mujeres, ¿verdad? Tenemos problemas. Trabajo secreto. I no sé, no le dije. ¿Puedo decir algo? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? ¿De qué deseas? ¿Tienes que deseas? He... He, ahora voy a ir en la rodilla. Ahora voy a ir en G-classes, en su pensión, mrzla. Pero, ¿verdad? Ya es 6, hermano. Le dame a la mujer y le haga. Y volga y le golpea. Y... y lo chives en... Lo que es que yo me quedara. ¡Ay, tío, tío, tío! ¡Ay, se va, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, KF-A6! ¿Tien, KF-A6? ¿Qué? ¡Ay, qué es KF-A6! Dnes que... Dnes que es pego de la mecha. ¿Cuál es lo que se ha ocurrido? Después de mi desdófilo en la cabeza. Hoy es el peor de la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mitchell!